hola que tal mis amigos de youtube como están espero que se encuentren muy bien este vídeo pues vamos a presentar la vamos a hacer el unboxing el review a la nueva tarjeta de mercado pago que es por parte pues de mercado libre no está bastante bien las opciones la tarjeta puedes utilizarla en cualquier establecimiento y que acepte tarjetas débito mastercard obviamente no es una tarjeta de crédito es una tarjeta de débito donde tú depositas dinero y puedes utilizarla también puedes retirar dinero en cajeros pero pues esto te genera un costo nada nuevo en cualquier cajero no si no es de tu banco te va a generar una comisión por lo cual pues la recomiendo para su uso en tiendas comerciales pagos en línea etcétera lo bueno es que pues no te pide tantos requisitos y no tiene no es obligado a tener dinero dentro de la cuenta y al parecer no nos va a cobrar ninguna anualidad bastante buena la tarjeta vamos a hacer el review porque pues ya me llegó y vamos a ver cómo es que se sincroniza en mercadolibre llega en esta bolsita negra y llega bastante rápido yo bueno pues yo utilizo mucho mucho mi cuenta de mercadolibre entonces vamos a abrirla yo utilizo mucho mi cuenta de mercadolibre por ejemplo le deposito dinero para hacer compras y todo entonces fue la razón por la que me la asignaron pero hay personas pues que le están depositando 100 200 300 pesos se los dejan ahí y se las proporcionan creo que no a todos apenas hace unos días salió la actualización para que nos la podamos solicitar no déjenme abrirla porque estoy un poco nuevo para esto ahí está entonces ustedes pueden solicitarla pues de una manera muy fácil solamente entran a su aplicación y ahí aparece la opción ahorita enseguida se las muestro y pues está bastante bastante bien los servicios que te ofrece vamos a sacarla y vamos a ver que viene en la bolsa no les muestro la parte de atrás de la bolsa porque vienen los datos de la paquetería aquí en la bolsita no viene nada más que nuestra tarjeta de mercado pago el empaque donde viene es un paquete de cartón miren de bastante buena calidad y con las letras aquí como siente el borde citó llegó tu tarjeta activa la y estará lista para comenzar a usarla que les parece si las abrimos este vídeo no será largo va a su vídeo nada más pues ustedes desean adquirirla y tampoco es una promoción pagada vamos a abrir por primera vez nuestro empaque y miren activa tu tarjeta con la aplicación escaneando el código qr que viene el reverso y por aquí está nuestra tarjeta que está bastante bonita por aquí tenemos nuestro chip que es recomendable también trae banda magnética pero este es recomendable que te lo lean por este medio los pagos porque no por banda magnética no vas a poderlo hacer mercado pago y vamos a retirarla de aquí vamos a ver qué tal viene ahora sí bueno vamos a ver la que tal en la parte de atrás viene pues mi código qr y vamos a escanearla con nuestro equipo nuestro logo de nuestro logra ma y pues no viene no viene parte para poner la firma aquí adelante pues nos indica que es mastercard no es visa y vamos a ver cómo se activa en nuestra aplicación es bastante fácil sólo entramos a la aplicación de mercado pago y aquí ya nosotros tenemos en este caso activa la tarjeta de la cuenta en segundos y úsala ya que lo que va a hacer vamos a escanear nuestro código qr lo voy a escanear aquí afuera una vez escaneado dice en algunos segundos la tarjeta quedará asociada y aquí aparece y aquí aparece una vez asociada listo tu tarjeta ya está activada aquí aparece mi nip el cual voy a estar censurando verdad lo necesitarás para pagar o retirar dinero de cajeros y si lo olvida siempre podrás consultar en la aplicación lástima que no podemos cambiarlo eso es bastante malo pero bueno continuar y ahora sí ya tenemos nuestra tarjeta activada ahora sí usa tu tarjeta de débito y haz tu primer pago con chip y así activarás el modo concept list dice vamos solo tienes que elegir la tienda que quieras elegir lo que te guste y pagarlo con tarjeta de mercado pago por seguridad el primer pago que hagas tiene que ser con chip ingresando el nip de tu tarjeta inmediatamente termines esa compra podrás empezar a usar el modo pues la banda magnética no si no recuerdas tu nip puedes encontrarlo desde la aplicación recuerda que también por motivos de seguridad no podrás pagar con banda magnética con la tarjeta es lo que les comentaba conoce más sobre tu cuenta miren tu cuenta digital tu manera tu cuenta es 100% gratis con una tarjeta sin costo para usar tu dinero lleva tu dinero y tus tarjetas siempre contigo directamente en la aplicación aumenta el valor de tu dinero generando remendimientos diarios usándolo en todo momento recarga el celular paga en tiendas o mercado libre o envía dinero a quien tú quieras accede a promociones y beneficios exclusivos ya lo único que tienes que hacer pues puedes hacerle un depósito de dinero por el space en este caso pues yo yo cobro dinero de las ventas que hago entonces pues por ahí me está llegando dinero y aquí ya miren ahí ya sabía conté y aquí ya cuando quieres retirar dinero que te llegue a mercado puedes retirarlo a cualquiera de tus dos cuentas a la de débito que es donde yo retiro actualmente mi dinero o directamente a esta tarjeta ahorita hice unos pagos entonces nada más tengo 15 45 pero ya podemos utilizarla en cualquier establecimiento para consultar tu nip únicamente vas a entrar aquí tarjeta entrar a tu tarjeta también lo que puedes hacer mira es pausar tarjeta digital bloquea temporalmente el uso para pagos online por si se te llega a perder puedes pausar la tarjeta física bloquea temporalmente su uso para pagos físicos y retiros de dinero esto si se te pierde o no lo encuentras pues puedes pausarla desde aquí para que pues que si alguien intenta hacer un uso indebido pues no pueda definir montos de retiro de dinero aquí puedes definir cuánto es lo máximo que podemos retirar por día supuestamente es 9000 pero pues puedes hacer que que sea menor la cantidad aquí aquí es donde puedes ver tu nip mira aquí te pide tu contraseña este es el nip yo pues lo voy a censurar y también dice si alguien sabe tus datos genera otra puedes reportar tu tarjeta y esto lo que debemos de salir a saber amigos sobre el review de nuestra nueva tarjeta de mercado pago está bastante bonita bastante elegante pienso que se va a rayar muy fácil de hecho ya trae unos rayoncitos miren pero bueno hay que guardarla bien espero que les guste mucho este vídeo amigos y si la vas a adquirir pues ahí están puedes hacerlo de una manera muy sencilla deja por aquí tus preguntas también te dejo mis redes sociales si deseas mandarme un mensaje para puedes ayudarte con alguna duda que tengas si yo la sé te la puedo contestar con mucho gusto nos vemos en un siguiente vídeo que estén muy bien suscríbanse dejen su like hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!